Bienvenidos amigos eufóricos a Le Pari, los que lo aman y los que lo odian, que no sé que tengan más ahora. Pero bueno, dime Agitador, dime Omiguan, con el nuevo Super París de las gemas del infinito, podrán ganar la Liga, la Copa de la Liga, la Champions y de paso la Super Liga de Francia. Están obligados a todo eso. Bonsoir. El City también. Bien. El City también. El City también. Bueno, digo, déjame si Donnarumma, Trippio Ramos, Rinaldo y ¿cuál fue el otro? Aquí, Hakimi. Hakimi. Sí, no, no tiene un equipazo. Tienen equipazo, están obligados a ganar todo, incluyendo, bueno, considerando que también Francia no tiene mucho rival, ¿no? Sí. Pero mira, al menos no es el campeón de la Liga. No, no es el campeón, entonces yo creo que después de cuánto, de ocho, no años, nueve años, no fue campeón y perdió también la Copa de Francia, ¿no? Se la acaba de perder uno a cero. Ah, fíjate. Ya, uno menos. Ya perdió. La perdió Bonelil, precisamente. Bonelil. Ajá. Tiene que ganarlo todo, pero realmente la prioridad es ganar la Champions. Es a lo que están apostando todos, realmente yo cambiaré en todos los otros cuatro por ganar la Champions. Es la gran apuesta del París. Yo ya veo muchos que están saliendo de Cataluña y se están mudando a París junto con Messi y Messi. Oye. Sin ofender Maléctitum, pero bueno, así lo veo. No, no, pero este es de cuánto. El Barcelona ya pasó, la moda del Barcelona, ya mucha gente va a decir que son París de toda la vida. Al fin de acá dobles quedaron los colores de fin de rojo de todas maneras. Y este, y ahora van a apoyar un equipo pues que es relativamente nuevo, el París. Hay que ver que es un equipo fundado en 1970. Sí. Oye, y Messi va a anotar 30 goles en la liga. 25 por lo menos. Sí, yo creo que 25 fue así. Y 10 en la Champions. Pero, pero, bueno. 8 en la Champions. Va a estar muy dirigido porque tiene a Neymar. Y a Cardi. Y a Cardi. Y a Cardi. Quién sabe con lo que está haciendo, que se está cocinando. Que puede haber ahí un traspaso a Bomba, a Mbappé, al Real Madrid. Y entonces tendrían el hueco para meter a Cristiano Ronaldo en el París. Que sería un buen sueño de muchos ver jugar a Messi y a Cristiano en el mismo equipo. Yo creo que para Mbappé estaría excelente. Yo creo que para todos. Para todos, sí. Yo creo que para todos ese enroque sería muy bien al Madrid. Apoyándose en el Barça. Yo lo decías la semana pasada, el dominó. El Barça permitió esto. Este, sería, pues yo creo que la última oportunidad de que podamos ver a Messi y a Ronaldo fueran en el mismo equipo. Digamos, a la edad que tienen los dos, yo creo que ya es la última llamada. Sería un equipaje, sería fantasía ver un equipo así, ¿no? Ahora, ahí te va esta pregunta. El París se tiene que mudar del Parque de los Príncipes al Stade de France. A Saint-Denis. A Saint-Denis. Está muy cerquita, pero en el Parque caben 50 mil apretados y en el otro es de 80 mil, 78 mil. 85, creo. Pero yo creo que van a tener que mudarse. Sí. Yo creo que por razones económicas y todo y por qué van a tener llenos y por qué va a ser. Bueno, de hecho, Messi era un atractivo turístico en Barcelona. Sí, sí, sí. Imagínate ahora en la ciudad más turística del mundo con Messi ahí. La ciudad luz. Entonces, yo creo que sí van a tener que mudarse, a pensarse a mudar a Saint-Denis. Afortunadamente lo tienen, ¿no? Y está a unos minutos. Y se va a... ¿Cómo? Sí, está en París. Sí, no, pero está en supercondiciones. Sí, 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 está en supercondiciones. Ah, no, está fantástico. Es el equipo, bueno, es el estadio de la selección francesa. De la selección, sí, está fantástico. Está en condiciones. Nada, nada, está en condiciones, está en condiciones. Yo creo que sí se van a mudar y va a ser un tipo como en Brasil, ¿no? Todos los equipos tienen su estadio alterno y cuando son partidos grandes se van a jugar a Maracaná. Tipo, digo, en Río de Janeiro, pues. En Uruguay, también. En Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Entonces, yo creo que será eso. Wembley. Para la Champions, sobre todo, ¿no? Para la Champions, que eran los partidos, yo creo que en France, en Saint-Denis. Yo creo que sí, yo creo que económicamente les convenció muchísimo. No, y como dices, para que más gente... Sí, porque va a haber mucha gente que, bueno, pues quisiéramos ir nada más a ver a jugar al París, ¿no? Sí, Yanis. Ni siquiera es el Messi. Ajá. Si ves que está la Torre Ingel por ahí, pero bueno, tú ya realmente a ver a jugar al París. O la tumba de Morrison, pero... Sí, sí, sí. Sería como de rebote, ¿no? Bueno, ya si ves el de Arte 5 por el pasado, pues qué padre, ¿no? Si está en el camino de Saint-Denis. Si está en el camino, pues qué padre, que te toque el tráfico y lo ves, pero ¿no? Tú vas a ir a ver a jugar a los galácticos parisinos ahora. La respuesta es que por lo menos una parte de la Liga y la Champions la tendrían que jugar en Saint-Denis. Sí. Efectivamente. Pues muy bien. Pues es lo que tenemos, el tema del momento. Y sí, París. Y sí, Messi. Pero eso sí es noticia, ¿eh? Perdieron su primer título. Sí. Antes de que vea Messi. Digo, sí, Messi. Por eso digo que lo contrataron. Y si llega Cristiano ahí, como dices, sería algo fuera de serie, ¿no? Apoteósico. Apoteósico. Sí, sí. Pero necesitan a Angolo Kanté, porque si no le va a pasar lo que a los galácticos cuando se fue. Oh, bueno. Tienen a Berratti, tienen a Winandum ahí atrás. Ah, bueno, Winandum. Sí, sí. Ya contrataron. Tienen ahí armado todos. Ah, es un equipazo. Yo quiero ver de quién va a ser el titular, si Donnarumma o Keylor. Y eso te iba a decir nada más. Última pregunta. Nuevamente, falta de justicia para Keylor. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que no le reconoce su valía a Keylor. Que se venga. Que se venga. Ya le pasa con Donnarumma. Que, a priori, yo creo que debería ser el titular Keylor. Bueno, Keylor jugó el domingo. Yo creo que debería ser el titular. O el sábado. Y Donnarumma tendrá que morder el banco un rato y tendrá que pasar al derecho del piso. Y una última pregunta referente a lo mismo. ¿Para la liga francesa, para la liga, es bueno que el París sea, bueno, no sea tan dominante, pero que tenga en un papel tan poderoso? ¿O es malo? Porque se pierde el interés. Bueno, en el aspecto de vista de eso, pues ya va a perder el interés de que va a ser muy rápido. Va a ser como un Bayern, ¿no? Un Bayern, sí. Dos meses antes. Pero en el nivel económico, ¿cuánto van a ganar ya los equipos por transmitir los partidos del París ahí? O por recibirlos. Entonces, yo creo que también va a ser una inyección económica para todos los demás clubes, que les va a permitir fortalecerse, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que le conviene al París es que los demás equipos sean fuertes, para que también, pues, sus triunfos también van a ganar la pena. Pero imagínate, si tú ves, dime, un equipo chico, no sé, en... En Troyot. En Troyot. En Troyot. En... Ajá. Y tu boleto te costaba veinte euros, digo, y ahora va a costarte cuarenta y cinco. ¿No? Pues sí, pero usted ve la oportunidad de lo mejor o lo mejor. Pero es un juego, sí, claro. Sí, sí, sí. Vas a ver lo mejor de lo mejor, ¿no? Creo que va a ser bueno para la Liga Francesa. Pero yo creo que también, y creo que va a voltear a... Van a voltear a ver la Liga Francesa muchos inversionistas de otros países. Ha empezado a invertir en otros equipos y ser los poderosos y ser los rivales del París. Super competencia. Exacto. Sí, porque hay muchos departamentos muy chiquitos, pero... Sí, yo creo que van... Los que son los jeques o los rusos o... No sé. Van a empezar a buscar ahí en París, en Brasil. En París, en Francia. Un gringo, bueno. Un gringo. 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 Muchos años ha faltado, fue bastante. Es diferente el fútbol. En Europa... Mucho que estamos acostumbrados aqui, normalmente estamos acostumbrados a que hay más grandes este año más grandes, no, pero allá bueno... Por ejemplo, el Leganés que jugaba en la Liga Española o el Rayo Vallecano, son comunidades entre el mismo Madrid, no, son pequeños. Quedate. sin más, el Villarreal si, cabe el 80% de la ciudad es una aldea y han trabajado muy bien es un estadio chiquito pues porque la ciudad es chiquita es lo que es mucho en Europa aquí estamos acostumbrados que normalmente son ciudades más grandes con más población y son estadios que bueno, movimientos donde también está arriba en Francia hay estadios muy bonitos y además estadios bien raros, bueno, con muchos espacios abiertos con un piso nada más de tribuna sí, pues el equipo muy pequeño el Alamés, el Eibad el España el mismo Getafe donde está este, el de los mexicanos ¿no se llama este? Nacho Ambrís, el de Huesca también, pequeñito el Huesca, bueno, el Huesca muy bonito pero bueno, eso es lo que se presta ya sabrá que estará habrá que ver pero usted se parece sí, bueno es algo es espectacular y sale Ale París bueno en Francia ya vivieron ese furor cuando el Olympique de Marseille acuérdate que hasta se cayó un estadio de que metieron más gente sí, sí, va a tener mucho cuidado va a tener mucho cuidado porque va a haber mucha mucha fluencia y bueno y ahorita con la pandemia se espera pero bueno pues en resumen estamos entrando a un mundo nuevo en París salud Ale de Olympique compartan eufóricos y vemos varios horas chau chau